¡Suscríbete al canal! Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve, menea el chiquehuiste Sabroso y sabroso, menea el chiquehuiste Bonito, bonito, menea el chiquehuiste Sabroso y sabroso, menea el chiquehuiste Menea y menea, menea el chiquehuiste Bonito y sabroso, menea el chiquehuiste Camina y menea moviendo el chiquehuiste Sabroso lo mueve, lo mueve el chiquehuiste Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Camina y menea y menea el chique huiste Sabroso, sabroso lo mueve el chique huiste Mira que bonito menea el chique huiste Sabroso y bonito menea el chique huiste Bonito y sabroso menea el chique huiste Camina y menea y menea el chique huiste Sabroso lo mueve moviendo el chique huiste Menea, menea, menea el chique huiste Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve Menea el chique huiste Sabroso y sabroso Menea el chique huiste Bonito, bonito Menea el chique huiste Sabroso y sabroso Menea el chique huiste Menea y menea Menea el chique huiste Bonito y sabroso Menea el chique huiste Camina y menea Moviendo el chique huiste Sabroso lo mueve Lo mueve el chique huiste Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Moviendo y moviendo, moviendo el chique huiste Bonito lo jala, moviendo el chique huiste Sabroso lo mueve, moviendo el chique huiste Bonito lo mueve, moviendo el chique huiste Que mueve, bonito maneja el chique huiste Sabroso lo jala, moviendo el chique huiste Que lindo lo mueve, moviendo el chique huiste Lo mueve, sabroso, sabroso el chique huiste Menea, menea, menea el tecomate Menea, 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 menea Menea, 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 menea Menea, 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 menea